¡Largaron! Pasaron por los 1.800 metros con el 1 La Guillotina en la vanguardia Medio cuerpo de ventaja sobre el 3 A varios cuerpos se desempeña el 5 Chamarra A dos cuerpos se desempeña el 6 La Valkyria A tres cuartos de cuerpo El 2 a fijeza A dos cuerpos cierra macha El 4 alicaída Pasaron por los 1.600 Con el 1 La Guillotina en la vanguardia A cuerpo de ventaja sobre el 3 A cuatro cuerpos se desempeña el 5 Chamarra A cuerpo de este el 6 La Valkyria A cuerpo de este queda el 2 A fijeza A dos cuerpos cierra macha El 4 alicaída Parte final de la recta opuesta El 1 La Guillotina mantiene el cuerpo de ventaja Sobre el 3 A dos cuerpos se desempeña el 5 Chamarra A cuerpo de este el 6 La Valkyria Más atrás corre el 2 A fijeza A un cuerpo de este el 4 Alicaída Ingresaron al codo Con el 1 La Guillotina en la vanguardia Mantiene medio cuerpo de ventaja Sobre el 3 En tercera ubicación A dos cuerpos lo hace el 5 Chamarra A cuerpo de este el 6 La Valkyria A cuerpo de este el 2 A fijeza A cuerpo de esta cierra macha El 4 alicaída Mitad de codo sin variantes Con lucha en la delantera El 1 La Guillotina El pescuezo de ventaja Sobre el 3 En tercera ubicación Queda el 5 Chamarra Abierta el 6 La Valkyria Más atrás el 2 A fijeza Cierra macha El 4 alicaída Y las competidoras Van a hacer el ingreso A la recta final 600 metros para el disco El 1 La Guillotina Pequeña ventaja Sobre el 3 Se lanza En busca de la puntera El 5 Chamarra Pareda con el 6 La Valkyria Abierta el 4 alicaída Abre y va En busca de las punteras El 2 A fijeza 400 metros finales El 4 alicaída Estira ventaja Sobre el 3 Sigue cargando El 2 A fijeza 300 metros finales Luchan Cabeza a cabeza El 2 A fijeza El 4 alicaída Abierta el 6 La Valkyria 200 metros para el disco El 2 A fijeza Estira ventaja Sobre el 4 alicaída Tercera ubicación Para el 6 La Valkyria Pocos metros para el disco El 2 A fijeza Con ventajas apreciables Sobre el 6 La Valkyria Tercera el 4 alicaída Más atrás el 5 Chamarra El 3 Fe Cierra macha El 1 La guillotina Y cruzaron el disco Ganó fijeza Segunda la Valkyria Tercera alicaída Cuarta chamara La hija pepenador Y figurita Se impuso por un cuerpo y medio A la cabeza la tercera Empleó 2 minutos 12 segundos 2 quintos En césped normal Miguel Zarati Llegó al triunfo Ahora entrenada Por Alfredo Gaitán Dacier Esta fue la sexta victoria En 18 carreras disputadas Por la guapa 5 años del Estud Vacación La Virgen de la Valkyria Tercera la Valkyria La Virgen de la Valkyria Gracias.